Hola mis amigos, gracias por estar con nosotros en Buen Provecho TV nuevamente. Hoy les voy a estar enseñando a hacer una receta de arroz arborio o risotto que se hace con arroz arborio italiano. Es este arroz que tengo por aquí, tengo una taza de este arroz. Y el arborio es un arroz que tiene tres características bien peculiares. Es un arroz que tiene la capacidad de absorber mucho líquido. Segundo, tiene un almidón bien único que lo hace quedar bien cremoso, bien cremoso. Y es un grano que no se abre, no se parte, absorbe mucho líquido, se hincha, no se abre y queda bien cremoso. Así que vamos a estar cocinando un risotto. Hoy lo voy a estar haciendo con champiñones, setas o hongos, como les digan en su país. Y tengo chalotes, creo que en español se le dice chalote. No estoy muy seguro, pero el chalote es como un tipo de cebolla que crece como si fuera un, como el ajo, como dientes de ajo. Si ven aquí, también le voy a estar agregando un poco de ajo a la receta. Y bueno, vamos a ponernos a cocinar, a ver cómo se ve esto ya. El risotto o el arborio usualmente viene en unas cajitas y viene en muchas ocasiones compactado al vacío. Parece como un bloque, ¿ok? Para cuando lo vayan a comprar. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a la cocina. Vamos a la estufa a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para nuestra receta es saltear nuestras setas o champiñones. Así que estoy agregando alrededor de una cucharada de aceite de oliva a una sartén que vamos a calentar bien. Esta ya yo la tenía precalentando. Y tengo aquí alrededor de dos tazas de hongos o setas de vela picaditas ya trozadas. Esto se va a reducir una vez se sartén. Voy a estar añadiendo sal y pimienta a gusto. El hongo contiene mucho líquido, así que cuando esto comience a calentar van a ver que el hongo se va a poner oscuro y también va a sudar, ¿no? A soltar el líquido que tiene dentro. Al cabo de unos dos minutos ya miren cómo empieza a sudar, ¿no? De los champiñones y cuánto se han reducido. Eran dos tazas que había picado y miren qué pequeño se ve ahora. Reducido. Al cabo de unos cinco minutos ya nuestros champiñones están bien. Este es el punto que yo los quiero. Los voy a retirar del calor. Vamos a estar cambiando a este sartén más grande que es donde voy a estar haciendo mi risotto. En esta sartén, una vez ha tomado un poco de calor, voy a agregar una cucharada de mantequilla y aproximadamente una cucharada de aceite de oliva. Vamos a esperar que esto tome buen calor. La mantequilla derrita para empezar a agregar nuestros aromáticos. Ya tenemos calor aquí. Voy a estar agregando mi chalox. Tengo aproximadamente media taza de chalox. Estas las voy a dejar que queden un poco translúcidas y luego voy a estar añadiendo un dientecito de ajo bien picadito. No me gusta añadir el ajo junto con esto porque se puede quemar, entonces quedaría agrio, como un sabor amargo. Los chalox ya se han tornado translúcidas. Ahora voy a estar añadiendo el dientecito de ajo que tengo, bien picadito. Simplemente lo voy a dejar como un minuto y entonces voy a agregar mi arroz al bordeo. Tengo una taza de arroz al bordeo. Este arroz vamos a dejar que se cubra bien con el aceite. Vamos a ver que cubra todo el arroz y esté bien, bien cubiertito del arroz y como un poco hasta dorado, ¿no? Para entonces empezar a agregar nuestros líquidos. Ahora vamos a estar agregando alrededor de un cuarto de taza, media taza de vino blanco seco. Este es el primer líquido que estamos agregando a nuestro arroz. Es importante que tenemos que dejar que este vino evapore completamente para que el arroz al final no nos quede con un sabor así muy fuerte a vino, ¿no? Sino que este vino simplemente va a estar dando sabor al arroz, pero tenemos que dar que simplemente que se consuma completamente. Bueno, en cuestión de menos de un minuto, este vino ha sido completamente absuelto por el arroz, ¿no? Está, se fue, se desapareció. Así que vamos a estar empezando a añadir nuestro caldo. En este caso estoy usando caldo de pollo. Voy a estar añadiendo de a dos cucharones. Y este arroz, como les dije, va a absorber todo este líquido. O sea, el truco del risotto es no descuidarlo, añadir líquido, ya sea el caldo de pollo que estoy usando, caldo de res o de vegetales. Dejar que el arroz lo absuelva y luego volver a añadir. Y es un, se toma alrededor de unos 15, 20 minutos en hacer uno de estos arroces hasta que el arroz está cocinado. Bueno, los dos cucharones primero ya han sido evaporados, así que voy a añadir uno más. Y también voy a estar añadiendo mis champiñones. Ok, ya estamos añadiendo otra vez más líquido. Removiendo. Nuevamente se ha secado. Así que añadimos más líquido. Por regla general, el arborio requiere, por una parte de arroz van a requerir aproximadamente tres partes de agua. Yo siempre trato de tener más en caso de que necesiten más de tres partes. Quiere decir que por una taza de arroz arborio van a necesitar mínimo de tres tazas de caldo. Bueno, llevamos alrededor de casi media hora con el arroz. Yo comencé con cuatro tazas de caldo. Es importante que el caldo lo tienen que tener a punto de ebullición cerca del arroz porque tienen que estar pasando caldo al arroz. En este momento es momento de sazonar. Como ven, yo no he puesto sal. Estoy poniendo ahora pimienta fresca. Y no voy a agregar sal hasta terminar la receta. Porque ahora voy a añadir una taza de queso parmesano. Estoy usando parmesano rellano. Apagamos. Una vez añadimos el queso, no necesitamos más calor. Esto todavía va a hacer que el arroz esté más cremoso, ¿no? Y probamos después de combinar el queso que probamos para sal. Porque el parmesano es bastante saladito, ¿no? Y no queremos sobrepasarnos de sal. Añadí el queso, probé. Y todavía puedo agregar un tantito de sal. Así que la voy a agregar, voy a combinar. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahí estamos.